¿Por qué compro Texas Bright? B-TEX, PG y también mire los de Texas Bright mirando diferentes videos donde hacían la durabilidad mirando hablando con mis amigos y al último decidí que comprar una trailer de Texas Bright iba a ser lo mejor que podíamos hacer para nuestra compañía. Una cosa de las que eran importantes para mí era el gato que estuviera en una posición cuando cargáramos cargas pesadas poder de esa manera dompear sin ningún problema y por eso es que decidí comprar esta en comparación de las competencias. Otra de las razones por la cual decidí comprar este trailer era el proceso de ellos fue muy fácil. Pude meterme a la internet, mirar el tipo de trailer que necesitaba para nuestra compañía y al siguiente día alguien me contactó inmediatamente tratando de responder cualquier pregunta que tuviera acerca de la trailer y fue un proceso muy fácil. Hoy estoy aquí levantando mi trailer y sin ningún problema, todos son muy buena gente, responden bien a mis preguntas, sus garantías, todo es algo muy fácil de hacer. Cuando llegué era un proceso muy fácil, ya tenía todo mi papeleo listo, ya nomás tuve que firmar unas cuantas hojas y salir y me caminaron alrededor de mi trailer explicándome cómo funciona, cuáles son los beneficios, si tengo alguna pregunta, si tengo alguna pregunta, pudieron contestar cualquier pregunta que tuve y lo más fácil es que me explicaron todo con garantías, todos han sido muy amables y por eso yo los recomiendo. Por eso para mí manejar 2000 millas en ida y vuelta vale la pena porque puede comprar esta trailer que sé que es de muy buena calidad y es mucho mejor que otras. Claro que sí, fue un placer, Chris, muchas gracias. Gracias por nada, ya está. Ok, claro que sí. Y por eso es por eso compro a Texas Bright.